Estábamos contentos, realmente teníamos ganas de venir acá, de poder disfrutar de un escenario así, porque no es poca cosa, es un escenario muy amplio, con muchas luces, un buen sonido, es todo un conjunto. ¿Se pone un poco de presiones? Sí, sí, estuve toda la semana muy nerviosa y esperando el día, y que si voy, y que si no voy, y que la garganta, y que todos los nervios de la previa, que son normales. ¿Qué repertorio elegiste para esta noche, para San Carlos? Bueno, nosotros quisimos hacer un poco, algo de nuestra música, estamos tratando de defender la música litoraleña, es muy linda, es muy amplia, o sea, hay una parte de la música litoraleña muy dulce, y a eso es a lo que nosotros apuntamos, agregamos una zamba, agregamos una chacarera, que fue mi primera vez, no es chacarera, es un gato, fue la primera vez que cantaba algo así, la verdad que me sentí cómoda y me sentí muy bien acompañada con los muchachos, lo pasamos re bien, la verdad que disfruté el escenario hoy. ¿Quiénes te acompañaron en esto por tu día, oportunidad? Bueno, Daniel Clenzi y Francisco Lemos, que en guitarra y voz, Leandro Balsal tiene el acordeón, y lo invitamos para que nos acompañe en dos canciones, a Marcos Puz, con el bombo, somos un grupo bastante, o sea, nos conocemos de hace muchos años, sobre todo con Daniel y Francisco, los tres somos coreutas, entonces como que ya hay una conexión, una afinidad, y a Leandro lo invitamos porque creo que es como el broche de oro para este tipo de música, el poder contar con los acordes de un acordeón. Enseguida nos dijo que sí, así que bueno, re felices y contentos de que nos haya acompañado. Y bueno, trajeron un público también para ustedes, particular, gente que, amigos, gente del coro que los acompaña siempre. Sí, 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 todos, vamos a qué hora, y o sea, hoy era la cadena, a qué hora... ¿Qué te acompañaron? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Muchísimas gracias. No, de nada, buenas noches, y muchas gracias a todos, y al público por los aplausos y por el cariño. Antiguo bebedor, que trago amando, me acostumbré de a poco a tus licores, y hoy tengo un miedo atroz de que tus niñas me niegan el dulzor de tus amores. Y hoy tengo un miedo atroz de que tus niñas me niegan el dulzor de tus amores. A mí era un fantasma de la noche, me sorprendió la luz de tu alborada y me aperrían los soles de tu vida. Para ausentar el río de mi alma, y me aperrían los soles de tu vida. Para ausentar el río de mi alma, yo puedo detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No quiero arrepentirte, que sigas con tu virtud, ahogando mitinieblas en tu luz. No puedo envejecer, que sigas con tu virtud, ahogando tu querida sea juventud.